A raíz de la gran noticia de la beatificación de José Gregorio Hernández, eso ha sido algo que ha traído a nuestra Venezuela la alegría y una paz, pero grandísima, porque por fin se consiguió después de 71 años prácticamente su beatificación. Gracias a Dios mismo, al empeño de todos los sacerdotes en agradecimiento al Papa y a todos los que hicieron posible, este granito para su beatificación. Después lo que nos queda ya es un paso para que él pueda ser un salto. Me siento feliz por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández y veo que es un buen momento, 2020. De verdad es una buena señal para toda Venezuela y todo el mundo de que el doctor este año se ha beatificado, es lo máximo. Me siento mucho orgullosa del doctor José Gregorio Hernández porque me acuerdo de dos años que me metieron al quirófano, que me estaba yo muriendo. Lo vi clarito y cuando yo lo vi que le hice señal a los médicos, me decía, ¿qué tiene? ¿qué tiene? Aquí está el doctor José Gregorio Hernández. Me pertiné y ahí me quedé dormida, pero le doy gracias a Dios que estoy aquí viviendo. Lo pueden contar que ellas, amigas, que yo me mimar. Pido mucho, mucho a los que están enfermos, que los ayude y que piden mucho por él. Tengo que ir a pagar una promesa y lo estoy, voy a cumplir.